Es muy lamentable, es una vergüenza, con todo respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Por ejemplo, ayer fue un mal día para el Poder Judicial, ayer sí, suprema corte del derecho, si acaso, no de la justicia. No es posible eso. Pues que se reformen. Es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero o los que se dedican a hacer negocios ilícitos sólo porque tienen buenos despachos de fiscalistas y el pueblo, ¿qué significa eso que hicieron? Que de una u otra manera le dan impunidad a los que defraudan la hacienda pública. Y defraudar la hacienda pública es defraudar al pueblo, porque si se facilita el fraude fiscal ¿hay menos ingresos para la hacienda pública, menos presupuesto, menos recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo del país en beneficio de una minoría? ¿Eso es justicia? Sí, muchas presiones, desde luego, porque ¿cómo se van a atrever a eso? Ahora resulta que quien hace operaciones ilícitas en lo fiscal tiene protección, la denuncia pública y seguir señalando que no hay todavía una verdadera impartición de justicia. No, eso ya la gente lo sabe, o sea, también la gente sabe de que se necesita por eso continuar con la transformación, porque estamos hablando de siglos de ese comportamiento faccioso, siglos en que las instituciones al servicio de las minorías, siglos de que sólo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia, siglos. Y se ha ido avanzando mucho, pero falta. Por eso es importante lo que está sucediendo. Hay quienes quieren el retroceso, retrogradar, que siga lo mismo de antes. Afortunadamente ya la mayoría de los mexicanos quiere un cambio verdadero, no simulación, no gatopardismo, eso de que en apariencia las cosas cambian para seguir igual. No, hechos increíble, sólo dos mujeres. Por eso hay que seguir impulsando la participación de las mujeres, mujer más trabajadora, con más convicciones, más definida, más honrada que los hombres. Dos mujeres fueron las que votaron, dos o tres mujeres, todos los demás como empleados de los machuchones, lamentable, de pena ajena. Ahora, si hay un fraude, se tiene que justificar la presión preventiva. Imagínense, 24 horas a ver el juez, buscando cómo justificar. Nada, una actitud leguleya, ni siquiera apegada a la legalidad, una caricatura de Estado de Derecho. Es lo mismo, igual. Es decir, ¿por qué le diste libertad a este delincuente? Ah, es que estaba mal integrada la averiguación. Lo mismo. Oye, ¿y por qué ordenaste que se liberara a las siete de la mañana del sábado? ¿Por qué no lo hiciste el viernes a las siete de la mañana o el lunes o el jueves? Ah, ¿por qué lo hacen el sábado? Porque no da tiempo de empezar a pedir información en estados sobre antecedentes penales, no da tiempo. Y además el jueves 24 horas, sino atenta a las consecuencias. Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, yo no puedo porque yo tengo otros datos y que se aguanten. A mí me obligaban, cosa juzgada, ya la Suprema Corte, a pagar. Me acuerdo la cantidad cuando era jefe de gobierno, me acuerdo la cantidad porque es una fecha histórica, mil 810 millones de pesos por una supuesta afectación, había que pagar una indemnización de un terreno, paraje San Juan, que no existió, que crearon las escrituras falsas con notarios corruptos y fue avanzando el juicio y como había contubernio con el gobierno, nunca se defendió el caso hasta que llegó a la Corte y ya me ordenan, o paga o le destituimos. Destituyanme, pues no voy a pagar eso. Y se demostró de que era un fraude. Estaban metidos ahí, puro coyote. Sí, sí, bueno, esto que estamos viendo de lo de ayer es una vergüenza. O sea, o sea, cuánto daño hicieron con las facturas falsas. Eso lo crearon hace 12 años. Yo me acuerdo que creo que en la campaña del licenciado Peña Nieto se descubrió un movimiento de dinero de un depósito y se fue a ver al supuesto donante, pero estoy hablando de millones de pesos. Me acuerdo que en Chihuahua y era una vecindad y no existía una casita humilde y no existía la persona. Y aparecía, tú debes de saber cómo le llaman los del Banco de México, porque pues todo era lo mismo. Tampoco ha cambiado mucho, pero… No, lo que aparece del Banco de México en los depósitos tiene un nombre. Es un registro de transferencia, pero tiene un nombre. No, este. Este, ¿qué creen que hicieron en el Banco de México? Estando el premiado al que ahora condecoraron en España. Sí, cárcel. Borraron el… Borraron el… ¿Es qué? Espey. Espey, espey, espey. La voy a editar. Lo borraron. Lo borraron. Ahí están todos los documentos. Presentamos denuncia. Fue aquello… Todos los que defienden el INE. Hablábamos de que había dinero ilegal y mucho dinero, que habían rebasado los topes de campaña con mucho. Y resolvieron de que no, que los que habían rebasado el topes de campaña, hayamos sido nosotros. Así está la elección del 12. Entonces, una vergüenza, después ya sale lo de Brecht, ya todo lo que sabemos. Pero se acuerdan en el 2006, lo mismo, les comentaba que había más boletas o menos boletas y una magistrada del Tribunal Electoral que… ¿Cómo van a haber menos boletas? Una magistrada llegó a decir que los jóvenes iban a votar, pero no depositaban la boleta, sino se la llevaban de recuerdo. Entonces, muchos jóvenes se llevaban sus boletas de recuerdo. Así está. Esos eran los fraudes, pero de distintas formas, de distintas maneras eran los fraudes. Ahora sí ya nos vamos a recibir.